Hoy en TV Notas TV, una persona cercana a la producción de Venga la Alegría confirmó que la guapa conductora Vanessa Claudio tiene los días contados en el programa, y es que actualmente existe una fuerte riña entre ella y el productor Adrián Patiño, quien no la toma en cuenta, la insulta y solo la ve como el atractivo visual del programa. Netflix decidió quitar de su catálogo la película Pink dirigida por Paco del Toro, eso tras varias protestas de la comunidad gay que tachan la cinta de homófoba, pues concluye que los homosexuales no son aptos para crear un niño por ser personas con un padecimiento mental. Alejandro Tomás y Oscar Ruiz volvieron a contraer matrimonio el pasado 10 de abril en Las Vegas, cabe recordar que la pareja ya se había casado en el 2011 para divorciarse cuatro años después, y bastaron unos meses para darse cuenta de que querían estar toda una vida juntos y continuar su relación. Según la serie biográfica no autorizada de Jenny Rivera, su nombre era Dolores, la Jen que yo conocí, la diva de la banda pudo haber realizado un pacto de muerte con la gente que la rodeaba profesionalmente, el cual fue sellado con una ronda de tequila, pues todos le mostraron su lealtad y acordaron morir juntos y no dejarla sola. Casi dos meses después, Jenny y su equipo murieron en un trágico accidente aéreo. Jimena Navarrete y Carlos Valladares se encuentran viendo una espectacular luna de miel digna de una ex Miss Universo como ella. La pareja decidió disfrutar de los maravillosos paisajes de Nueva Zelanda y hospedarse en uno de los mejores hoteles del mundo en donde una noche por persona rebasa los 14 mil pesos mexicanos. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.